Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy descubriremos cómo se mueven los caracoles. Las lombrices se desplazan rectando, estirándose y encogiéndose. Las orugas adelantan la parte trasera y luego esa ondulación se desplaza cuerpo adelante haciendo que avance. Pero, ¿cómo se desplazan los caracoles? Si los observamos por la parte de abajo, descubrimos el truco. Producen ondas musculares que van desde la cola hacia la cabeza. Las ondas se mueven a mayor velocidad que el resto del caracol. Solo las produce por la zona interior del pie. Y siempre empiezan en la parte trasera, avanzando hacia la cabeza. Creando una onda en un papel, comprendemos mejor lo que ocurre. En cada onda, los músculos levantan la zona de delante, haciendo que avance al mismo tiempo. Y, finalmente, la bajan, habiéndose desplazado ligeramente. Entonces, ¿para qué le sirven las babas? Lo curioso es que no son esenciales para el movimiento del caracol, aunque sí que sirven para que no se deshidrate. Para que mejore el agarre y pueda desplazarse por superficies verticales sin caerse. O, como lubricante, para reducir el roce. Lo que le permite que pueda desplazarse por superficies muy afiladas, sin peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!